La repetición La repetición La polémica decisión La repetición La repetición y ya tiene que tener en el punto de abierto bueno vamos a ver el taraco en la final del mundial de fútbol pascual el que pasa es que no 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 ha fet que el anglès caiguera pero eso es con la de la mano a un punto de proclamar también los valencianos campeón de europa la modalidad del front internacional y tiene la repetición es que es el mateys un gol desde masama gregos o estén content en directe canal 9 2 un momento importantísimo punt de campeona de europa para los valencianos s'han llençat ya me ha depresado ya si yo soy vicente arnauto la oportunidad la responsabilidad para el de moncófa muy bien torna empreta pascual con siempre una más no y ahora perdón el trabajo de esperas no pasa nada está en un punto alto los valencianos 10 por 9 es a 11 Álvaro está ahí votando como si en la camiseta y oe 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 está también demandando calma está preocupado y desde fuera así es más que jugando no lo vamos a ver así está tratando de recuperar el saque ¡Uf! ¡Cómo ha rematado ahora! ¡Cómo ha rematado ahora! ¡Y tienen el truco en la mano! ¡Ya estima! ¡Uf! 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 ¡Cómo ha templado en el momento! ¡Clau! ¡Qué silencio absoluto! ¡No perdón! ¡Uf! 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 perfecto, perfecto que debo afectar a Peter Cohen jugador a una alta dosis de técnica, Alberto de experiencia, de estar sumando, de dominar la especialidad bueno, 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 perfecto no, se ha menchado, se ha menchado acá a Vicente el formes no arribaba la cámara está un pan unos ara guanyen dos angleses en este definitivo set que es juga set punos se li ha anat la Vicente Arnau y son dos a cero bueno, continuamos hemos de valorar que Pascual Sánchez continúa manteniendo esta parella es evident que si entrará Álvaro la casa cambiaría pero se ha de valorar también eso bueno, bueno y ha sido suficient un placaje de Pascual va a venir a Daniel Grau un placaje pero el punto es para el cilista ahora veremos la repetición se ha suficient un placaje claro bueno yo no sé si pero mal no juega eh Paco mal no juega bueno juega muy bien y todo que juega el pes de la equipa mira mira la que trago ahora Dicente Arnau Dicente Arnau y ahora le pega la pilota 4 se va a la final desgraciadamente será difícil será difícil el piloto ya sabes Alberto que no se ha podido hacer si se recupera el trasero es importante lo que pasa es que lo tienen ellos y cada vez que hacen el punto pucha va a llegar a Vicente Arnau ahora ha celebrado con cal un punto sabe que es importantísimo se ha repetido se ha repetido es que no se entera ahí tenemos la repetición 4-0 ha sido el otro árbitro que ha dicho que se había de repetir el club van de sí muy bien Pascual es que lo hace bien Pascual pero es que Coen lo hace bien así que sincero se planta ahí al medio se planta ahí al medio y lo hace bien lo hace bien lo hace bien el segundo lo hace bien ahora lo hace bien lo hace bien lo hace bien lo hace bien que no se puede y perder servicio no era punto. Sí, es que han d'arriscar, claro, lógicamente. Arriscan creuarla, creuarla y se la creó un poco más. No sería en caso de Pedra la única de las tres competiciones que no han guayado los valencianos. Y lo están haciendo contra los grandes favoritos, contra los inglesos. Pero... Y donarlo a Murtagueria, punto de Pedra al Estado. Exacto, una participación dignísima. Ahora demanda... Coen, que sí, que la molesta Pascual, pero el árbitro dice que no. Lo traurá Grant. Y aquí intenta llevarle también el servicio a este jugador. La treta. Colpejat en Coen. Per tant, no val. Repetís. S'haurà de repetir. Continúa el marcador de 5 a 0. Igualtat en la partida. A 1. Quina meravella. Acaba de tornar Coen. A la baixa. Rapidíssim. Sensacional. Ahora el jugador anglés. Barbaritats. Y contra eso, poc se puede hacer. Este juega barbaritats. Cícero y lo otro. Ahora sí que... Sería la escala de corda. Mira, quina resta... A la remanguillera, Alberto. Sí, yo no sé cómo es eso. Pero el caso de Coen ha hecho. Sí, se son. Un puntet es queda. Ha estat a un punt. A un 15 de guanyar incluso esta final de one goal. Los anglosos ahora ya celebran la televisión oficial belga. Demá, demá vindrá el ministre belga de Esports per assistir a la clausura de... Demà estarà en calç. Estarà en calç demà. Vull dir, en la competició a trencar fronteres és un altre nivell i estem vivint-lo en directe des de Televisió Valenciana. Que, ja que resaltar-lo, ha fet una aposta decidida per la pilota valenciana i en concret també per Europa. Bueno, i adeu, esperant que hagin gaudit d'esta transmissió del Campionat d'Europa de pilota demà des de Massama Grey, els ha sigut tot. Molt bona nit. Gràcies. 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 Gràcies.